Hola gente que no se vende ni se rinde ni se alquila. Imagino que a ustedes como a mí no es que precisamente les sorprendiera lo que hizo la dictadura ayer sirviéndose de su control absoluto en el CSE para decapitar la casilla del PRD y por ende de la coalición nacional. Después de todo sabemos que la dictadura es capaz de cualquier cosa y que hace rato que no se preocupa por guardar ni la más mínima de las apariencias. Con decirles que hace apenas una semana el magistrado sancionado del CSE Lumberto Campbell negociaba alianzas políticas con el partido Yatama en nombre del FSLN. Es simplemente un descaro tras otro. En cuanto a los partidos se les advirtió, se les imploró que se unieran para que juntos con más fuerza pudieran enfrentar desmanes como estos. La arrogancia, la incompetencia y la estupidez prevalecieron sobre el clamor popular y ahora vemos las consecuencias. Y más que posiblemente, no hemos terminado de verlas. El PRD ya no existe, como le gustaría decir a doña Carmela. Mientras, los zancudos que de la boca para afuera se hacen los consternados, de la lengua para adentro se sienten más especiales que nunca. Es la falsa idea de poder con la que arrogantemente hasta ahora han desoído todos los llamados de unidad. La explicación para que todavía existan es muy sencilla. O pactaron con la dictadura un aterrizaje suave bajo la promesa a Ortega y Murillo de que no los harían pagar por todo lo violado, robado y matado. O simplemente confían en su miserable conformismo que al menos podrán contentarse con las migajas en la chanchera, a cambio de hacer la mampara de legitimidad a un proceso que si ya no tenía ni un gramo de eso, hoy tiene todavía menos. Si es arreglado, es por supuesto asqueroso. Y si es por default, simplemente porque ya decidieron claudicar y conformarse con los huesos que les tienen los carniceros del Carmen, es igual. Ojalá esto sirviera para que reconsideraran la idea de buscar en realidad la unidad y saber que solo juntos se le puede hacer frente a la maquinaria de la dictadura. En cuanto al pueblo de Nicaragua, no podemos darnos por vencidos. Tenemos que seguir en la lucha por una nación libre. Eso lo tenemos claro. Tengamos pues también claro que muy probablemente la libertad de la patria no se conseguirá gracias a los políticos, sino a pesar de ellos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.